Hola, saludo especial para todos. Tremendo rifirrafe el que se está viviendo en las últimas horas entre el gobierno de Israel y el gobierno de Rusia. Todo por las declaraciones que entregó a los medios el ministro de Relaciones Exteriores eslavo a través de un canal de televisión en Italia. Sergei Larroff acusó de que Israel respalda a los neonazis de Ucrania, reiterando que el origen judío de Zelensky no impide que este país esté dirigido por el nazismo. El domingo en una comparación entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el ex dictador alemán Adolfo Hitler. Cito las palabras del funcionario de la Cancillería de Exteriores en el Kremlin. El hecho de que Zelensky sea judío no niega los elementos nazis en Ucrania. Yo creo que Hitler también tenía sangre judía, señaló Larroff. Cito las palabras del funcionario de la Cancillería de Exteriores en el Kremlin. El hecho de que Zelensky sea judío no niega los elementos nazis en Ucrania. Creo que Hitler también tenía sangre judía, señaló Larroff. Zelensky esgrime un argumento. ¿Cómo podemos ser nazis si soy judío? Si lo recuerdo bien, puede que me equivoque, pero Hitler también tenía orígenes judíos. Así que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, criticó este lunes la afirmación de su homólogo ruso, Sergei Larroff, de que Hitler tenía sangre judía y convocó al embajador ruso a pedirle aclaraciones a Moscú. En este sentido, el gobierno de Israel, a través de la Cancillería, recalcó que el embajador ruso fue convocado para pedir aclaraciones, mientras que titular de la cartera, Yair Lapid, cargó duramente contra Larroff. Las palabras no han tardado en desatar una repulsa internacional, tachadas como un error histórico por Israel y calificado de nauseabundo por los demócratas americanos y aberrante por el propio primer ministro italiano, Mario Draghi. En el ojo del huracán, junto a Silvio Berlusconi, dueño de Mediaset y de la cadena que ha emitido las declaraciones de Larroff. Cito las palabras del funcionario israelí. Los comentarios del ministro Larroff son escandalosos, imperdonables y un horrible error histórico, condenó Lapid en una breve declaración. Los judíos no se asesinaron a sí mismos durante el holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los judíos de antisemitismo, subrayó. Solo los nazis fueron nazis y solo los nazis aplicaron una política de aniquilación sistemática al pueblo judío, destacó. A las críticas se sumó el ministro de Comunicaciones de Israel, Johan Handel, quien dijo en declaraciones a la radio del ejército que las palabras de Larroff son delirios destinados a justificar los horribles actos de Rusia en Ucrania, escenario de una invasión militar desde el 24 de febrero, dijo el funcionario. Por su parte, el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores ha asegurado este martes que los comentarios de Lapid eran antihistóricos y explican en gran medida que el actual régimen israelí apoya al régimen neonazi de Kiev. Además, han reiterado que el argumento de Larroff de que el origen judío de Zelensky no excluye que Ucrania esté dirigida por neonazis, el antisemitismo en la vida cotidiana y en la política no se detiene, y por el contrario se alimenta en Ucrania, añadió el departamento ruso. Si bien Tel Aviv expresó su preocupación por la escalada de tensiones entre Moscú y Kiev, ofreció ayuda a Ucrania. Sin embargo, cauteloso de tensar las relaciones con Rusia, una poderosa potencia presente también en la vecina Siria. El primer ministro israelí Naftalit Bennett evitó condenar a Rusia. Pero este panorama obliga a Israel a tener una postura más firme contra Rusia. El canciller israelí adoptó un tono más duro, condenando explícitamente a Moscú, al tiempo que dijo que la operación militar rusa constituía una grave violación del derecho internacional humanitario. Rusia aseguró en ocasiones que no pretende ocupar Ucrania y aclaró que su objetivo es proteger a los civiles en el Donbass, que se enfrentaban a un genocidio por parte del ejército ucraniano y las milicias neonazis. Una más. Suben las tensiones entre Rusia e Israel por futuro apoyo militar de esta nación a Ucrania, pese a las continuas advertencias de Rusia, según Ispan TV. En un reporte publicado este martes, el diario israelí Haaretz ha develado que la mayoría de los funcionarios israelíes ya apoyan una mayor asistencia de suministros militares a Ucrania. Se espera en un foro adicional esta semana, durante el cual se va a revisar una lista de artículos que serán enviados por parte de Israel. Al respecto, un funcionario en Tel Aviv habló en condición de anonimato afirmando que Tel Aviv no considerará enviar armas ofensivas o sistemas antiaéreos como la cúpula de hierro en un intento por no provocar la crisis con Moscú. Según la fuente, las razones para apoyar a Ucrania citadas en las reuniones recientes se deben a la presión de líderes occidentales en cuanto a que Israel tome una posición más clara sobre el conflicto. Además, existe la preocupación, según el funcionario, de que la industria militar de Israel se vea dañada si los países que las utilizan cuestionan la lealtad de Tel Aviv en caso de crisis. Los medios hebreos informaron el pasado abril que el ministro de Asuntos Militares Israelíes, Benny Gantz, durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Alki Rusnikov, declaró la decisión de Israel de enviar equipos militares, incluidos cascos, chalecos, antibalas, así como los médicos y paramédicos, a las fuerzas de rescate de organizaciones civiles del país europeo. Ante esta coyuntura, Moscú advirtió a Israel de responder en consecuencia si ofrece ayuda militar a Ucrania para apoyar a Kiev ante la operación especial lanzada por Rusia. Con todo y esto, analistas dicen que Tel Aviv está en apuros en este caso como un aliado estratégico de Estados Unidos, por un lado, y con los lazos con Rusia, y por otro lado, Israel no quiere perder sus propios beneficios. Al cortar las relaciones con una de las partes, matizan. Israel ha sido duramente criticado por no condenar a Rusia. En un discurso a fines de marzo ante los miembros del parlamento israelí, Zelensky pidió a Israel que tomar una decisión de apoyo a Ucrania contra Rusia y solicitó el suministro de armas. Israel suministró equipos de protección a Ucrania, pero no ha dado recientemente armas al país, dijeron funcionarios israelíes. Noticias de última hora.